...de la ciudad un instituto y a través de hoy, de él, quiero contarles que con ellos son 25.582 niños, niñas y adolescentes de barrios vulnerables y de las siete comunas del municipio de Yopal que han podido entender que son ellos el futuro de nuestro arraigo y nuestro folclor. Y eso nos hace muy orgullosos porque somos conscientes y somos plenamente convencidos de que es con la niñez con quienes construimos la ciudad que todos soñamos. Y les pido con mucho respeto que me les regalen un fuerte aplauso a los que están aquí en Tarima y a todos esos niños y papitos que nos están acompañando desde casa. Este es un momento muy importante para la ciudad porque desde la Subdirección de Turismo hoy ustedes, por primera vez y todos los medios de comunicación que nos acompañan, muchas gracias, van a conocer el video de promoción turística de la ciudad, el cual estará rodando a nivel nacional e internacional y con el cual vamos a estar promocionando y vamos a seguir posicionando a Yopal Corazón Llanero como ese destino turístico innovador, de cultura, de eventos y de turismo naturaleza que cada uno de ustedes, y por eso Hansel agradezco que nos acompañen, ustedes, la ciudadanía y el sector privado y la institucionalidad, si seguimos trabajando de la mano, vamos a seguir proyectando a Yopal con ese margen de desarrollo y con ese fortalecimiento económico que tanto necesitamos para seguir construyendo cada vez más una ciudad que se posicione a nivel nacional en materia de turismo. Por eso quiero darle la palabra a mi Subdirector de Turismo, Daniel, y antes de eso agradecerle a todo el equipo del Instituto que está acompañando esta tarde por su empeño y por su trabajo, para que nos cuente un poco más técnico, qué significa para la capital del departamento de Casanare hoy estar entregando este video de promoción turística. Así es, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Yopal, Corazón Llanero, capital mundial del hombre de Yopal, y para nosotros es un orgullo como Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, darles la bienvenida a esta Semana Santa, a estas actividades de entretenimiento, cultura y religión. Como hijo de Yopal, como llanero y como miembro del sector turístico, para mí es un gusto entregarle a la ciudad de Yopal este video que muestra las experiencias turísticas de Yopal. Darles las gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de los aliados, Gobernación de Casanare, Unicentro Yopal, Fundación Pasión por el Llano, IFC, y cada uno de los empresarios y emprendedores que en este momento se toman la ciudad de Yopal. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta ciudad que late de emoción, de pasión por la cultura, de naturaleza, vibrante y una ciudad de eventos que enamora. Les comentamos que este video es el resultado, estuvimos con este video en Anato, donde recibimos un buen resultado. Yopal en los últimos dos años ha aumentado seis puntos en la competitividad turística. Somos una de las 16 ciudades más competitivas por encima de ciudades como Valle de Par, como Montería, como Villavicencio, estamos a un punto de diferencia, y eso nos anima a seguir trabajando dentro del desarrollo turístico de la ciudad. Para todos ustedes, esta entrega de este video que va a estar circulando en redes sociales, como le dijo la jefe, un orgullo para nosotros, y sean bienvenidos siempre a Yopal, corazón llanero. Bueno, entonces, oficialmente, de nuevo, en nombre del señor alcalde, Luis Eduardo Castro, alcalde municipal de Yopal, para todos los yopaleños y para todos los turistas y visitantes, con mucho orgullo y con mucho amor, queremos presentarle Yopal, destino turístico de la Orinopia. Yopal, 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 yopal. Yopal, 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 yopal. Yopal, 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 yopal. Yopal, 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 yopal. ¡Gracias! Un abrazo grande para todos. Gracias, doctora Karen López. Gracias, doctora Trabajo. Doctor Ronald Pinto, gracias. Ahí está el video promocional de Yopal Casanare, que tiene gran proyección turística. Muestra escenarios como el Parque de la Iguana, el Mirador de la Virgen y demás. Vamos a ver si podemos hablar con la doctora Karen. Si está con nosotros, no me confirma, Jota, por favor. Si está con nosotros, este talento del corregimiento de la chaparrera. Está habido por ahí a Juan Parzá, vamos a invitarlo al escenario. Y continuamos con nuestras artísticas y culturales en esta noche, Ángel. Nos encontramos con la doctora Karen López, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal. Buenas tardes, doctora. Gracias para todos los medios de comunicación. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por estarnos acompañando en este momento tan especial para el Instituto de Cultura y Turismo. El alcalde Luis Eduardo Castro siempre lo ha tenido como propósito, posicionar y seguir promocionando Yopal como ese destino turístico. Y yo quiero aquí que sea mi subdirector de turismo, que han hecho un trabajo maravilloso, Daniel. Y quiero a un público felicitarte porque nos llena de mucho amor ver lo que somos como destino turístico, pero es un trabajo no de un día o de dos. Han sido dos años y medio en el que todo el equipo y todas las personitas que han sido parte de este instituto han puesto su granito de arena. Hoy quiero decirle a todos los yopaleños que más que nunca debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. Debemos sentirnos orgullosos de las riquezas que tenemos como ciudad. Somos cultura, somos turismo-naturaleza y somos eventos, pero sobre todo somos una ciudad maravillosa que sigue siendo destino para todo el país. Precisamente, secretario, subsecretario, vamos a recibir a un muchacho, no sé, hoy qué nos trae, Daniel. ¿Qué se ha convertido Yopal en materia turística? Bastante orgullo y comentarles que con este video es la prueba. Yopal en dos años ha aumentado más de seis puntos dentro de las capitales de Colombia en el índice de competitividad turística. Es de bastante orgullo para mí también como yopaleño y profesional de turismo decirles que actualmente estamos por encima de ciudades como Valledupar, como Popayano, como Montería, que tienen eventos consolidados. Hoy Yopal hace en el puesto 16, muy cerca del puesto 15 que lo tiene Villavicencio, que está con 4,9 y nosotros con 4,89. Quiero también comentarles que este video hace parte de la estrategia del señor alcalde que con menos hacemos más. Un video producto original del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, trabajo con los actores privados que hoy le entregamos a la ciudad este regalo para poder promocionar. Y qué mejor que un video para poder mostrar que somos Yopal, que es este corazón de alero. Bueno, ¿cómo fue la creación de este video? ¿Cuántas empresas privadas hacen parte de toda esta oferta turística? Las palabras que ustedes veían ahí en video son las palabras de lo que la gente dice que es Yopal. Nosotros lo que hicimos fue recopilar esas palabras de lo que la gente habla de la ciudad de Yopal. Las organizamos, fue un trabajo de tres semanas del equipo del ICTY personal, no hubo nada de aumento y demás. Los actores privados nos apoyaron, nos ayudaron con las locaciones, con el tema de las experiencias. Y todo eso que ustedes ven es esta ciudad que tiene mucho más para ofrecer. Y la idea es que sigamos conociendo y descubriendo cómo es el mensaje. Descubre y enamórate de Yopal. ¿Cuál es el tema de hotelería en el municipio de Yopal? La proyección se ocupa por encima del 65%. Hoy visitábamos algunos hoteles. La idea es que cierre este fin de semana por encima del 80% de ocupación. Recordar que Yopal tiene más de 4.800 camas. Este domingo el instituto va a estar haciendo el sondeo de monitoreo de la ocupación hotelera para entregarle a la ciudad en cuánto se movió a los más de 220 hoteles que tiene la ciudad de Yopal en ocupación. Doctora Karen, precisamente hablamos de que se está reactivando el tema turístico en el departamento y especialmente en la capital. Pero ¿qué viene para la ciudad en materia cultural y turística? Bueno, después de esto seguimos entregándole la herencia turística que durante esta administración vamos a dar. Estamos trabajando en un proyecto de gigantografía. Estamos trabajando en un proyecto de un paseo cultural en razón de lo que somos como fauna y como naturaleza. Y sobre todo seguir generando y dejando ese plan maestro turístico para Yopal. Porque esto no es de improvisar. La proyección turística es muy técnica. La proyección turística tiene que ir también en concordancia con lo que está hablando el gobierno nacional. Y eso es lo que estamos trabajando hoy en el Instituto de Cultura y Turismo. Quiero agradecer al Consejo Consultivo de la Industria Turística de Yopal. Porque ellos también forman parte de este resultado. Y realmente, contarles, tú preguntabas sobre la producción del video. Contarles que este video tiene una producción y fue dirigido por un yopaleño. El profesional Rona Lojeda, a quien también le envió un fuerte abrazo, pues hoy está cumpliendo años. Y qué mejor regalo de cumpleaños que hoy salga a la luz pública su video. Usted hablaba que, y el alcalde también lo ha dicho, que está Yopal en el puesto 16 en materia turística. ¿Sobre qué indicadores se logró ese puesto? Bueno, esto es un resultado en conjunto. Pero quiero que sepan que, como se los decía, Yopal es tres cosas en materia turística. Turismo-naturaleza, eventos y también somos cultura. Cuando empezaron a hacer las evaluaciones y el diagnóstico de ciudad, sucede que nos ramábamos en las tres, en el sentido de que institucionalmente la ciudad no tenía ni una oficina de riesgos que apoyara y acompañara toda la logística en materia de eventos. No teníamos una Secretaría de Medio Ambiente que le diera coherencia institucional al turismo-naturaleza. Y lastimosamente hasta ese momento no teníamos un Instituto de Cultura y Turismo de Yopal. El señor alcalde, Luis Eduardo Castro, ha logrado en la creación de estos tres nuevos despachos poder generar coherencia institucional. Y eso ha permitido que desde afuera la evaluación diagnóstica que nos hacen, pues permita que Yopal siga subiendo en posiciones. Porque, claro, muchos se preguntarán cómo hace Yopal para estar encima de Popayán, que tiene el turismo religioso, de Valledupar, que tiene el Festival Vallenato, de Pasto, que tiene tradición y es también por la UNESCO Patrimonio Cultural en materia del Festival de Negros y Blancos. Entonces, estamos haciendo la tarea y la estamos haciendo muy bien. ¿Qué necesitamos? Que nosotros sigamos creyendo, que seamos los primeros que creamos y que conozcamos las riquezas que tiene Yopal en materia turística. ¿Cómo ha sido la adecuación de los escenarios ecoturísticos como el Parque de la Iguana, la Virgen de Manare? Bueno, ha sido un esfuerzo grande. Estamos trabajando también mucho en lo que será la estrategia de ciudad amable. Todos podemos sumar un granito de arena a que el turista y el visitante se vaya con la mejor imagen de nuestra ciudad. Pero aún tenemos muchos retos en eso, en materia de inteligencia vial, en materia cívico, en materia de comportarnos de buena manera con el turista. Ahí estamos trabajando fuertemente con el Instituto del Parque de la Iguana. Cuando nosotros llegamos a esta administración, lo encontramos completamente entregado a la delincuencia. Hoy es un escenario turístico que es el pulmón natural de Yopal. Y que los invito este viernes para que nos acompañen en el Viacrucis que tendremos allá. Y ustedes mismos identifiquen cómo siguen siendo estos senderos naturales al cuidado con la Secretaría de Medio Ambiente de la mano. Para que ustedes sigan disfrutando de este parque tan bonito que tenemos en el centro de nuestra ciudad. La doctora Karen López en la inauguración del video promocional de Yopal. Yopal.